Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace, en el video de hoy aprenderemos acerca de como hacer efectos zoom a un video en CapCut desde el móvil, muy fácil. En la actualidad hay una gran cantidad de personas que utilizan la aplicación de CapCut para hacer ediciones de videos para sus redes sociales y con mucha razón, esta genial aplicación permite hacer efectos geniales como por ejemplo efectos de zoom, etc. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación, para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas, pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de como hacer un efecto de zoom a un video en CapCut, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos. CapCut Pues bien, como sabrás, CapCut es una de las aplicaciones más utilizadas para editar videos en tu teléfono móvil, y es que esta aplicación es bastante completa, teniendo muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, para editar videos, publicarlos, etc. Y como te mencioné anteriormente, en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos aprender a cómo hacer zoom dentro de la aplicación de CapCut. Para esto lo primero que debes hacer es dirigirte a CapCut, y una vez acá simplemente vas a seleccionar el video que quieres aplicarle dicho zoom. Luego lo único que debes hacer dentro del video es simplemente colocarte en una posición donde quieres que comience el zoom. Y ahora vas a seleccionar el video. Una vez que lo selecciones, lo único que debes hacer es venir en este pequeño rombo y lo vas a presionar. Automáticamente se va a poner este punto. Ahora simplemente te vas más adelante y vas a hacer el zoom. Luego te vas un poco más adelante donde quieres quitar el zoom y lo quitas. De esta manera ya estarás colocando un zoom sin ningún tipo de problema, así como ves en pantalla. Ya lo único que debes hacer es exportarlo y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste hacer este zoom? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.